La cortadora de 3 pulgadas DCS438 es una máquina que va a servir para cortar diferentes materiales. Tenemos la opción de utilizar discos abrasivos, tenemos la opción de cortar con disco multimaterial, luego tenemos el disco diamantado, se pueden utilizar discos diamantados para corte de cerámica y con ellos, con estos tres discos vamos a tener la posibilidad de cortar múltiples materiales. El hecho de su diseño está muy muy cerca del eje de la máquina, lo cual le permite tener una capacidad máxima de corte hasta 22 milímetros o 7 octavos de pulgada. Esto es importante porque incluye la medida de tubería más utilizada para efectos de aplicaciones eléctricas o de aplicaciones de plomería, que es la de media pulgada, que justamente tiene un diámetro externo de 22 milímetros. La cortadora es del sistema de 20 voltios. ¿Qué significa que es del sistema de 20 voltios? Que puede utilizar diferentes opciones de autonomía o de batería dependiendo la necesidad específica del usuario porque podemos encontrar diferentes opciones, baterías pequeñas o baterías grandes. Vamos a utilizar para efectos de la presentación una batería de 2 amperios hora. La idea de esta máquina, por ser compacta, es que también utilicemos una solución de batería compacta. También se incluye una guarda contra el polvo con sistema de extracción Airlock. Este sistema de extracción Airlock es compatible con todos los sistemas de extracción de DeWolt. ¿Cómo se instala esta guarda? La guarda no requiere ningún tipo de herramientas o llaves para poder ser instalada. Ahora, sencillamente abro la guía o zapata, la introduzco hasta que hace un clic. Otra vez, ahí y ya queda instalada. Una característica interesante de nuestra máquina es que va a tener la posibilidad de oscilar para tener una posición más cómoda. Más cómoda dependiendo de la posición que se esté cortando. Si estoy cortando de esta manera o si estoy cortando en el techo o sencillamente si necesito hacer una aplicación donde necesito hacer un corte de adelante hacia atrás, yo puedo adaptar la posición más cómoda para efectos de la aplicación específica. Otra de sus características importantes, motor brushless, sin carbones, lo que significa que voy a obtener mucho más autonomía, más aprovechamiento de la energía almacenada en la batería, un mejor aprovechamiento y más eficiencia en el trabajo, que quiere decir menos energía dedicada a gastarse en fricción o en calor. Esto incluye un compartimiento del sistema Tool Connect, el sistema Tool Connect que puede ser incluido dentro de la herramienta, no viene con la herramienta, es por aparte, se compra por aparte, pero este me va a permitir hacerle un seguimiento de dónde está la herramienta, quién está utilizándola y si se sale del área de trabajo, voy a tener una alerta que está manejada directamente en una aplicación gratuita en el celular.